En cuanto a lo que significa para la ciudad de Cartagena, la flexibilización para la apertura de cruceros en la ciudad. Hemos adoptado una decisión desde el conjunto con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud de aceptar a partir del 1 de febrero a los pasajeros que vengan en crucero la prueba de antígeno con 48 horas de toma previa a la llegada a la ciudad de Cartagena. De esta manera que la persona debe traer su carnet de vacunación con doble dosis, prueba de PCR o prueba de antígeno. Esto es muy importante porque fortalece la actividad económica y turística en la ciudad y también nos permite trabajar de manera integrada con todo el desarrollo de una temporada que ha sido bastante positiva, bastante buena desde el punto de vista económico y también con el apoyo de ProColombia para poder desarrollar y avanzar en todas las actividades que se han venido dando desde el punto de vista comercial. Quiero aprovechar también la oportunidad para decir que en esta misma resolución se permite que los pilotos de vuelo de carga puedan llegar a Colombia sin la vacunación, pero con el requisito de pruebas de PCR y con el requisito de guardar una cuarentena. Cartagena en este momento está un 88% de vacunación de primera dosis, 88% y 67% de segundas dosis. Es una de las ciudades de Colombia con mayor cobertura de vacunación. Ha sido una ciudad de ejemplo y modelo para el país de vacunación y de aplicación de protocolos de bioseguridad, de manera que con el señor alcalde y con todas las autoridades del departamento continuaremos también trabajando en el manejo del riesgo frente al COVID-19.